hola queridos amigos y suscriptores sean bienvenidos una vez más a este su canal de tati manualidades el día de hoy comenzaremos a trabajar con piezas navideñas espero les gusten estos tutoriales en esta ocasión quiero mostrarles como pinté y doble un hermoso santa claus utilizando diferentes tonos del color azul esta pieza la adquirí en chicoloapan de juárez estado de méxico comenzaremos como siempre lijando las partes lisas y que en esta pieza serían la cara de santa claus y los muñecos de nieve después con una esponja húmeda limpiamos toda la pieza aplicaremos patina color cocoa en la cara usaremos para ello un pincel de cerdas suaves como ya sabemos la patina se aplica por partes primero aplicamos para después con una esponja húmeda retirar de nuevo aplicamos la patina y retiramos con esponja húmeda con el color gris plomo de la marca moned pintamos la barba bigote el cabello y las cejas después de haber terminado de pintar lo antes mencionado cepillaremos en color blanco como podrán observar aquí ya había comenzado a hacerlo tomamos pintura con nuestro pincel de cerdas duras descargamos lo hacemos muy muy bien y cepillamos lo haremos en contra del relieve o dibujo vamos a empezar con el pincel de cerdas daremos aproximadamente tres manos o las necesarias hasta lograr que nos queden bien blanquitos y así es como nos debe de quedar así es como nos debe de quedar el abrigo y el gorro lo pintamos en color azul tulum también de la marca moneda para después cepillarlos en azul medio de la misma marca y y y y y y y y así continuaremos cepillando hasta lograr el tono deseado daremos aproximadamente tres manos para que el color nos quede parejito y cuando hayamos terminado de cepillar así es como nos debe de quedar el abrigo y el gorro utilizaremos pintura metálica azul 100 de brillo color y un pedacito de esponja de mar tomamos un poco de pintura con la esponja de mar descargamos y esponjamos suavemente por todo el abrigo de nuevo tomamos pintura descargamos y esponjamos y y y y y y y y y Así lo continuaremos haciendo por todo el abrigo. Seguiremos esponjeando, pero ahora lo haremos con el color azul celeste nacarado. De nuevo tomamos pintura, descargamos y esponjeamos. Y así lo continuaremos haciendo por todo el abrigo. Finalmente haremos lo mismo, pero con pintura metálica color blanco. Esta que voy a utilizar es de la marca Createx. También pueden utilizar pintura metálica color blanco 6000 de la marca Brillo Color. Y así lo continuaremos haciendo por todo el abrigo. Así es como nos debe quedar el abrigo después de haberlo esponjeado. Ahora pintaremos los cuadros que adornan la parte inferior del abrigo, así como los que se encuentran en los puños y la orilla del gorro. Como podrán observar, los pinté de forma alternada. Primero utilicé el color azul celeste nacarado. Y para el resto de los cuadros utilicé pintura metálica color Pewter o plata de la marca Brillo Color. Así es como deben de lucir. Los pinos que adornan el frente del abrigo los pintamos con el color musgo. Para después cepillarlos en verde pasto. Ambas pinturas son de la marca Moneta. Con nuestro pincel de cerdas duras tomamos pintura, descargamos y cepillamos. Lo haremos en contra del dibujo o relieve. ¡Gracias! lo mismo haremos en el otro pino así es como deben de lucir los pinos los troncos los pintamos en café profundo de bros la piel de los muñequitos de nieve la pintamos en color celeste de la marca moneta y con el color blanco los cepillamos para ello utilizaremos un pincel de cerdas duras pequeño así lo haremos en los tres muñequitos daremos tres manos aproximadamente o las necesarias hasta que nos queden bien blanquitos los muñecos y así es como nos deben de quedar con el color rojo verdadero de la marca americana pinté el gorro y bufanda de este muñeco para el siguiente utilicé el color negro para pintar su sombrero y para la bufanda utilicé el color menta para el tercer muñeco utilicé el color iris con el que pinté tanto el sombrero como la bufanda con el color coco a dos les pinté sus brazos y con el mismo tono cepillé los troncos de ambos pinos con el color grafito nacarado pinté las suelas de las botas de santa y las botas las pinté con metálica color negro 6000 de brillo color la cara de santa la cepillamos con el color piel rusa de la marca Rodin aquí como habrán notado ya había comenzado a cepillarla les aconsejo tener mucho cuidado al cepillar para no pasarse ya que mancharían lo antes trabajado con rubor ligero daremos color a las mejillas para ello utilizaremos nuestro pincel sin lavar o contaminado a mi me gusta que la carita de santa quede bien chapeadita también pasamos un poco por la punta de su nariz para que no se vean tan simples las bufandas de los muñecos de nieve vamos a adornarlas con verde pasto y un pincel liner 10 ceros marcaremos unas líneas verticales espero se note en cámara ya que las bufandas son muy pequeñas con verde pera marcaremos otras líneas pegaditas a las anteriores como les he mencionado en otros vídeos estos pequeños detalles logran que nuestra pieza se vea más llamativa y fina para la bufanda que pintamos en color menta marcaremos unas líneas diagonales con el verde esmeralda de broche de nuevo tomamos el color menta y con este tono marcaremos una línea en el sombrero después con el color morado marcaré unas líneas en la bufanda que pintamos en color iris las naricitas de los muñecos de nieve las pinté en color mandarina de moneta con el color negro y un pintabolitas les pintamos los ojos para los botones también utilizaremos el pintabolitas de nuevo tomamos el color rubor ligero para cepillar las mejillas de los muñecos de nieve así es como deben de lucir continuaremos con los ojos de santa pintamos el fondo en color blanco después hacemos un ovalito negro dentro del fondo blanco las pestañas las pintamos con el color negro diluido con agua a consistencia de tinta y un pincel liner 10 ceros les recuerdo que en el canal tenemos dos vídeos donde les enseño cómo pintar ojitos en cerámica los enlaces se los dejo en la cajita de descripción de este vídeo solo marcaremos dos pestañas en la parte inferior del ojo hacemos lo mismo en el otro ojo pintaremos el iris en color azul medio como siempre marcamos una línea pegadita al óvalo negro después con el color blanco y la ayuda de un pintabolitas le daremos luz a los ojos como son muy pequeños solo marcaré una bolita con el color azul turquesa nacarado de la marca Danny Big pintamos los guantes de nuevo tomamos el color azul turquesa nacarado y con la ayuda de un pintabolitas marcaremos un conjunto de cinco bolitas así adornaremos los cuadros azules que se encuentran en la parte inferior del gorrito aquí solo marcamos dos bolitas y así lo seguiremos haciendo por todos los cuadros que pintamos en azul también marcaremos conjuntos de bolitas en los cuadros de los puños y la parte inferior del abrigo así es como deben de lucir ahora aplicaremos textura de nieve debajo de los pinos y los muñecos de nieve con una espátula o un pincel tomamos de manera abundante el producto y aplicamos a toquecitos también aplicaremos textura de nieve en las ramas de los pinos como podrán observar también coloqué textura de nieve sobre los gorritos y borlas de los muñecos de nieve finalmente colocaremos textura de nieve a la borla del gorro de Santa Cruz y así es como debe de lucir cuando seque la nieve perfectamente aplicaremos lacamate en toda la pieza por desgracia este video se me borró después de aplicar la lacamate pondremos glitter milenio en toda la nieve para que brille utilizaremos un pincel de cerdas duras para aplicarlo y este es nuestro resultado final si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal cuento con redes sociales los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video por el momento es todo amigos si nos estamos viendo más adelante si nos dijeron no no Gracias por ver el video.